... Ahora, finalmente, para cerrar la mesa, vamos a escuchar a la doctora Alcida Rita Ramos, quien nos va a hablar de metodologías en contra y a favor, sino todo lo contrario. Rita estudió Antropología en el Museo... ¡Alcida! Perdón, Alcida. Sí, ya estoy... Perdón. ¡Alcida! Estudió Antropología en el Museo Nacional de Río de Janeiro con Roberto Cardoso de Leveira, hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin y fue profesora del Programa de Postgrado en Antropología Social del Museo Nacional antes de ingresar a trabajar como docente de la Universidad de Brasilia, donde actualmente es profesora titular emérita. Asimismo, es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. En el año pasado, entre 1968 y 2005, se dedicó a la investigación empírica entre los Anomá, Grupo Yanomá y Brasil. Actualmente desarrolla el proyecto Indigenismo Comparado, focalizando en Brasil, Argentina y Colombia y se dedica al estudio de la trayectoria intelectual indígena en el contexto de la antropología. Solo para mencionar muy brevemente algunos aspectos teórico-metodológicos de Alcida, quisiera destacar las tensiones sobre las que ella misma ha reflexionado en su trayectoria personal y biografía académica, que se dieron entre una forma de hacer etnografía bajo un modelo más o menos clásico de alteridad en su estudio doctoral entre los indígenas, que luego fueron identificados como Yanomami a fines de los 60 y principios del 70. Una fase que ella ha denominado de activismo indigenista, donde la etnografía asumió un papel fundamental como crítica cultural y social, develando violencias y sufrimientos que el colonialismo y sus nuevas formas, como el extractivismo de fines del siglo XX, estaba produciendo en Brasil. En el caso de Alcida, además del acompañamiento fuertemente vivencial de referentes indígenas en Brasilia durante los 80, su trabajo etnográfico anterior fue insumo para las denuncias de invasiones garimperias, malaria y, en definitiva, genocidio, que llevó, tras 20 años, a lograr finalmente la demarcación de tierras indígenas Yanomami en 1991. Y una tercera fase, que Alcida llamó posactivista, derivada del reconocimiento de la emergencia de intelectuales indígenas en la escena académica, a través del cual puso en discusión en los trabajos más recientes los rótulos de cosmologías o mitologías atribuidas a las elaboraciones conceptuales indígenas para así permitir que estos, como pensadores académicos, se comuniquen a la par con los antropólogos y antropólogas. La discusión de las inconmensurabilidades ontológicas y epistemológicas como una nueva forma de alteridad, es lo que le permitió a Alcida pensar en un futuro posible que llamó ecumenia antropológica, donde las autoetnografías indígenas tienen un rol central en la lucha política. Estas reflexiones conceptuales acerca de la reconstrucción del mundo indígena, que Alcida ha elaborado a lo largo de varias décadas, supusieron que su lugar como investigadora, siempre etnógrafa, cambiara la par que lo hacía el lugar otorgado a sus interlocutores, entendido como lente para entender lo que sucedía. Estos cambios en la mirada de Alcida incluyeron a los indígenas, pero también a los otros actores de este proceso, organismos del Estado, instituciones religiosas, y en uno de los textos que tal vez más haya circulado entre nosotros aquí en Argentina, las ONG o sociedad civil, que comenzaron a intervenir con fuerza a fines de los 70 en adelante, contribuyendo a la construcción de la Calcida en la Muel Indio Hiperreal, como proceso que institucionalizó un movimiento antisistema bajo la ética interétnica. La posición en la que Alcida ubica la antropología en esa encrucijada, retomando la tradición y con plena vigencia hoy, es la de una posición de interrogación permanente o sospecha basada en la frecuentación interna e íntima. El trabajo etnográfico nos acerca a los indígenas reales, con sus contradicciones y claroscuros, como fundamento de una ética que no soporta idealizaciones, a no ser que el antropólogo esté dispuesto a contradecir la propia experiencia. Bueno, escuchamos. ¿Es visto todo eso? Bueno, yo quiero primero agradecer a lembranza que ustedes organizadoras tuvieron, de me convidar, me dejaron en una angustia durante meses, porque metodología no es mi praía, y yo no sabía lo que decir. Bueno, yo quiero solo hacer un comentario, que tengo mucha inveja de Ana por estar volviendo a su alma mater, porque yo no puedo volver más a la vida. Porque assassinaron la zona nacional a unos meses atrás. Bueno, yo paso meses de pensar, y lo que quería decir, porque es una cosa de la cual yo fuje, Es metodológico. Por eso tengo este título totalmente ambíguo, ambivalente, oxymónico, etc. Me gustaría mucho leer esto en portugués, pero llegué a la conclusión de que nuestras línguas no son tan similares así. Entonces, lo que voy a hacer es un asasinato fonológico, ustedes me perdoan por él, pero tiene que ser así. Para ser entendida, tengo que ferir los oídos de los hablantes de español. Bueno, con este título, que es ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario, que es un tanto sardónico, quiero llamar la atención sobre la complejidad incluida en la noción de metodología para las ciencias sociales en general y para la antropología en particular. El término metodología, de uso impreciso y difuso, pero muy utilizado para cumplir con los requisitos institucionales de los proyectos de investigación, han sido objeto de innumerables discusiones y reflexiones en nuestra disciplina. Ver, por ejemplo, el último Handbook of Methods in Cultural Anthropology, un volumen de 816 páginas publicado en 1998, casi 30 años después de su antecesor de 1970. Lo que discutiré a continuación es apenas un esbozo resumido de algunas ideas despertadas por la generosa invitación de las organizadoras de estas jornadas. Como evaluadora del CNPq, que es el CONICETE brasileño, recibo con más frecuencia de lo que me gustaría, proyectos de investigación de profesionales y estudiantes para evaluar su mérito académico. En la aplastante mayoría de los casos, los autores de los proyectos confunden métodos con técnicas de recolección de datos, como por ejemplo la observación participante, la eterna conducción de entrevistas, las consultas a activos y otras trivialidades de orden práctica, donde se incluye también el infalible método etnográfico. Sin duda, conocer y aplicar las técnicas de investigación a aquel que se quiere investigar es tan importante como identificar el camino heurístico a ser recurrido. Pero esto no justifica confundir técnicas con métodos. Cabe preguntarnos entonces por el contenido y eficacia de tales cursos de métodos y técnicas, muchas veces de carácter obligatorio, o por las maneras en que se enseña un estudiante a ser investigador. Este es el primer y más banal equívoco sobre metodología. Hay otros que quizás sean menos equívocos que posturas ideológicas frente a la actividad científica de investigación. El método sirve principalmente para organizar los procedimientos de una investigación, para domesticar lo que puede ser una maraña aleatoria de ideas e insights. Pero, al organizar, también se excluye, escondiendo otras tantas posibilidades. Métodos son como faroles que nos conducen a los caminos que debemos recorrer para hacer una investigación. Pero la luz de esas faroles puede ser tan potente que nos ciega para ver otras rutas, creando lo que Jorge de Durruo describió como puntos ciegos, que erguen barreras a paisajes empíricas, posiblemente más amplias y férteas. Como confesó de Durruo, yo también que estoy citando, casi nunca nombro a aquellos cuyas actividades científicas me parecen indefensables. Por lo tanto, lo que hago aquí es coterrar la posición de algunos autores claramente críticos de la rigidez, del formalismo y del positivismo de ciertas metodologías. Son autores que se volcaron sobre lo que podríamos llamar, al modo de Malnowski, imponderables de las actividades de investigación. Además de Durruo, evoco principalmente a Hans-Georg Gadamer, y Paul Feyerabend, también no sé cómo se llama. También llamo a la discusión el sociólogo Robert Merton, al antropólogo Emil Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa y al físico Jorge, porque es catalán, Wagensberg. Por restricciones de tiempo y espacio, evoco apenas a la pensadora Maori Linda Tuiwai Smith, entre muchos otros intelectuales indígenas que nos ofrecen innumerables ejemplos de cómo la buena metodología, y eso es el de Durkheim, puede refinar la investigación antropológica y volverla un instrumento sensible al devenir humano. Pero antes, quiero descubrir brevemente sobre un concepto desconocido y despeciado por antropólogos, que sintetiza aquello que se puede ganar en su eficacia y osadía, y se puede perder con demasiada fidelidad a métodos restritivos. Se trata del concepto de serendipity. Fascinado por este tema, Robert Merton llegó a escribir un libro inteiro sobre él, intitulado The Travels and the Adventures of Serendipity, de 2004. Con un origen antiguo, glamouroso y exótico, serendipity, traducido como serendipia por la Real Academia de la Lengua Española, que existe en español, pasó a significar el dato inesperado que no se armoniza con la expectativa del investigador y puede conducirlo a cambiar el curso de la investigación y a descubrir horizontes no imaginados. Es algo que está fuera de lugar, algo anómalo y estratégico, cuya insistencia provoca curiosidad. No obstante, para que la curiosidad se despierte, el investigador necesita estar preparado para ver en ese dato inusitado su potencial de renovación. Uno de los casos más célebres de serendipia fue el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Después de experimentar mucho con el mismo material que eran unos nojentos, los patrocinómetros, Fleming de repente percibió el valor de aquel mozo azul, el hongo penicilum notacta, que contaminó sus láminas y ahora invadía su línea de visión. Fue así por casualidad que encontró la penicilina, pero no fue por casualidad que le dio oportunidad a la curiosidad y cambió la historia de la medicina en Occidente. Otro pesquisador menos avisado teria jogado en la basura de ese mozo azul. Su mérito fue el de creer en la propia perplegidad y llevarla adelante. Sin embargo, es mucho más frecuente que el investigador no ponga atención a lo anómalo que observa, ya sea por distracción o porque sus ojos no le transmiten al cerebro el mensaje inquietante. El propio Robert Murtle se lamentó, y cito aquí, como me era difícil ver lo que estaba enfrente de mis ojos, y como es difícil para todos nosotros ver lo que está enfrente de nuestros ojos. Para evitar la ansiedad descrita por Murtle, es más fácil seguir al pie de la letra un camino ya atrasado, un método ya comprobado y consagrado, cerrar los ojos a los azares de la serendipia, y repetir ad nausión modelos que terminan con virtudes en modas académicas. Es algo semelhante a lo que de Dewey analiza en Anxiety and Method. Aunque se vuelca al psicoanálisis, su formación en antropología amplía su foco y puede ayudarnos a entender aquello que denomina pseudo-metodología. Investigaciones en el campo de lo social siempre generan una ansiedad derivada del hecho de que la mera presencia del observador altera la situación de investigación. Esto puede afectar la relación del observador con sus observados al punto de provocar en el observador una contratransferencia. Esa es la expresión de Dewey, o sea, el diverso detectado por los observados. Cuando esto ocurre, la tendencia es que el investigador aleje el riesgo de perder el control de la situación de investigación, recurriendo a la intencionalidad de los métodos objetivos, formales y psicólogos, probando la expresión de Clifford Geert's experience distant, distante de la experiencia. Son procedimientos que erigen un muro entre su recto y su objeto. En mi interpretación de lo que dice Dewey, la pseudo-excelente, la pseudo-metodología sería entonces un recurso de autodefensa más dirigido a crear un conforto mental al investigador que a maximizar el entendimiento del fenómeno en el estudio. Pero entonces, que sería un método genuino, además de alertar los riesgos de la pseudo-metodología, Dewey parece confiar encima de todo en el sentido común y la sensibilidad etnográfica del investigador, o sea, enfrentar el problema de la influencia del observador sobre la situación observada de manera constructiva y buscar saber cuáles insights positivos podemos retirar del hecho de que la presencia de un observador, que es de la misma magnitud que la del observador, perturba al evento observado. Es así de fácil. Pero para la década de 1960 no fue poca cosa decirlo. A inicios de 1960, Hans-Georg Gadamer publicó de Radimétrica como de Breu se opone a un método, pero por otro motivo. Gadamer critica la subordinación de las ciencias del espíritu a las ciencias naturales, en especial por el énfasis en la lógica intuitiva y en la previsión como desiderada científica. Si el resultado era ver las ciencias humanas como ciencias inexatas, inferiores a las ciencias naturales, mejor sería no llamarlas de ciencias. Gadamer va más lejos y afirma que las ciencias humanas, que él, al contrario, considera superiores a las naturales, no tienen un método especial. Y sería un error imposible captar el carácter de las ciencias humanas si las medimos con los criterios del creciente conocimiento de la regularidad. La experiencia del mundo socio-histórico no puede ser elevada a la ciencia por el procedimiento intuitivo de las ciencias naturales. Lo que sea que ciencia signifique aquí, la investigación histórica no busca captar fenómenos concretos como ejemplos de una regla general. En el sitio de Gadamer… ¿Visual? 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 Siendo así, Gadamer propone rescatar una serie de conceptos del humanismo que la lógica intuitiva dejó de lado a lo largo de la historia de la ciencia sustentable. Esos conceptos, buildon sentido común, juicio y gusto, constituyen el fondo opuesto a la inducción propia de la metodología de las ciencias naturales. Su famoso concepto de fusión de horizontes surge de convocar el pasado para comprender el presente, trayendo la historia al primer plano. Comprender que se gana, Gadamer, implica siempre la fusión de esos horizontes que imaginamos que existen solos. En una tradición, ese proceso de fusión está en constante devenir, pues lo viejo y lo nuevo siempre crecen juntos. De ese modo, Gadamer creó una base intelectual de carácter hermenéutico que influyó en el trabajo de Geerts y lo que quedó conocido como antropología postmoderna o interpretativa, cuya énfasis es en la búsqueda de la comprensión, el que se tiene, mientras que la cuestión del método no merece mayor atención. El filósofo alemán Paul, whatever it is, se declaraba anarquista, pero por las series reservas que tenía sobre el anarquismo, prefería ser recordado como un dataísta irreverente y no como un anarquista serio. Comienza su ensayo en este método, contra el método, con la siguiente epígrafe. La ciencia es un emprendimiento esencialmente anarquista. ¿Sabían? El anarquismo teórico es más humanitario para promover el progreso que la ley y el orden sus alternativas. Los otros autores aquí citados, que es Faye de Rue y Gadamer, dijeron con guantes de seda, Faye Rabin lo expone sin rodeos ni eufemismos. Por ejemplo, prescripciones epistemológicas pueden parecer espléndidas si las comparamos a otras prescripciones epistemológicas, pero ¿quién garantiza que estas son la mejor manera de descubrir no apenas unos pocos hechos aislados, sino algunos secretos profundos de la naturaleza? Faye Rabin prosigue su críticamente denunciando a la educación científica que, citando él, como a los pies de una rovenda machina mutila por compresión cada parte de la naturaleza humana que se projete de manera prominente y tienda a marcar la silueta de alguien como diferente de los ideales de la racionalidad que esté de moda en la ciencia. El antídoto para esta mutilación sería rechazar todos los modelos universales y todas las tradiciones vigidas. En un paréntesis complementa, naturalmente, esto también implica el rechazo de gran parte de la ciencia contemporánea. Para Faye Rabin, el pensamiento dialéctico sería una manera de reducir a cero las determinaciones del entendimiento, incluyendo la lógica formal. Con la ironía que lo caracterizaba, Faye Rabin declara, para aquellos que miran el rico material ofrecido por la historia y que no pretenden empobrecernos para agradar sus instintos más bajos, sus ganas por seguridad intelectual, en forma de claridad, precisión, objetividad, verdad, quedará claro que sólo hay un principio a ser defendido en todas las circunstancias y en todos los niveles de desarrollo humano. Es el principio todo vale. Anything goes. Volvamos al sentido común de Debreu y de Gadamer con sus guantes de seda. Como estos dos, Faye Rabin no pregona soluciones sin desafíos a preconceitos ampliamente difundidos. Será una mera coincidencia que Descartes comienza su discurso de un método, con la expresión, sentido común. Yo fui la que estaba en la primera parte. No obstante, necesitamos algún tipo de orientación en la investigación para no caer en una indeterminación completa, perdidos en un universo de posibilidades. No es, sin embargo, urtiendo hipótesis y siguiendo recetas teóricas que llegaremos a la solución. A mi manera de ver, inspirada en los autores aquí citados y en otros, uno de los caminos más productivos es perseguir la comprensión. Y aquí, yo voy a agregar en portugués, porque no sé decir, no sé, en fin, improvisar en español. Aquí, quien tiene a mente, Evans Pritchard que fue para los Nuer con un proyecto de investigación A, B, C, B, llega la, ove los Nuer solo hablar de vacas y boas, de gado y ganado. Entonces, ese es... Tengan los oídos abiertos y esa es la metodología. Daré algunos ejemplos de procedimientos que me son especialmente inspiradores. En primer lugar, tenemos la comparación como un método privilegiado de la antropología y a ser en la forma de la comparación controlada como propuso Fred Egan en 1954, también, y a ser en lo que podemos denominar comparación contrastiva como lo hizo, por ejemplo, Alexis de Tocqueville. Egan vislumbró una comparación más productiva en situaciones de relativa uniformidad o, mejor, donde hay un común denominador entre una serie de realidades sociales como entre los pueblos del sureste norteamericano con sus diferencias internas o, en mi caso, entre los llanos humanos con sus cuatro o cinco subgrupos claramente delineados principalmente por la lengua. Con relación a Tocqueville, aristócrata, francés, intrigado por la democracia, él pasó muchos meses en Estados Unidos para entender lo que era vivir en un régimen democrático en un régimen democrático y elaboró una análisis que contribuía hasta hoy sobre el autoconocimiento de todos los americanos. y me recuerda me recuerda me recuerda de dos aspectos del libro de Tocqueville un que él admiró mucho que es la capacidad de asociacionismo americano. Entonces, asociación de moradores de East River, no sé a dónde. y son esas asociaciones que muchas veces toman la iniciativa de hacer cosas a servicio del público. Ellos no esperan un estado como nosotros aquí en Brasil. Esperan un estado y no acontece nada. Entonces, el asociacionismo americano fue algo que llamó mucho la atención de Tocqueville y el otro aspecto es un poco cómico porque, como no hay una élite nobre, pensante, de alto nivel, hay una mediocridad difundida en el país. Creo que tiene razón. Pero también existe un término medio entre la semelhanza relativa y el contraste radical. Cuando busqué entender el fenómeno del indigenismo en Brasil, percibir rápidamente la necesidad de comparar con otros países suramericanos. Obviamente, por ejemplo, hay algo en común entre Brasil, Argentina y Colombia, ya que tiene una historia similar de invasión y colonización europea, pero, las semelhanzas, tienen un allí. pues se trata primordialmente de un conjunto de realidades empíricas y similes, pero es capaz de elucidar lo que en el indigenismo es común al continente y lo que es particular a cada país. Procediendo comparativamente, llegué a la conclusión de que el indigenismo es una especie de orientalismo americano, no es el mismo a la mexicana, obviamente, es el mismo a la saída. que el ámbito de la comparación tenemos ejemplos notables de uso de un método. Por lo que parezca, el mismo autor de un libro racio, como las reglas del método sociológico, exigió una capacidad prodigiosa para perseguir su objeto de investigación. Al buscar las formas más básicas de la vida religiosa, Durkheim procede con exclusión. Todo el aparato eclesiástico, todo el panteón de divinidades, todas las liturgias formales, todas descartadas como flecos superfluos de aquello que está en el núcleo más profundo de la religiosidad, o sea, la íntima relación del ser humano con la naturaleza. La famosa conclusión de Durkheim es la máxima de que el objeto de adoración es la propia sociedad. Pero el resultado de su incansable trabajo de exclusión de lo superfluo posibilita que interpretemos de modo diferente esta materia y, para Durkheim, proponemos que, al final de cuentas, el totemismo, la supuesta forma elemental de la vida religiosa no es ninguna religión. Tampoco defiendo registroso aquí. Llevando su suspicacia Durkheim hasta las últimas consecuencias, osa decir que la religión, al no ser universal, humana, es una categoría impuesta por las ciencias sociales allá donde ella no existe. con gran minuciosidad intelectual y, a pesar de su persuasión positivista, Durkheim abre un camino para que pensemos lo impensable. En otro registro, me inspiro en el físico catalán Jorge Wagensberg. Aunque las ciencias sociales operan en un registro muy distinto a lo de las ciencias exatas, en algunos procedimientos ambas comparten el bien sentido común. Lo que Wagensberg propone es simple, como suele ser el sentido común. Simplificando hasta su forma elemental, se hace una pregunta, el esquema de Wagensberg. Se hace una pregunta, se hace una investigación para responderla, las respuestas que escuchen generan otras preguntas que requieren una nueva investigación resultando en más preguntas que generan más respuestas, que es decir, generan más preguntas y llega. Y así sucesivamente. Y esto aquí, estaba leyendo un artículo de Claudia Briones hoy, es como los rumbunes de Claudia Briones, que es la naturaleza que es que ella usa Escher como instrumento, como metodología, y que dice, así, Claudia Briones, en qué sentido cada rumblum acumulado puede devenir una nueva pregunta que nos vaya abriendo a otros sentidos. Claudia Briones y Wagensberg estoy diciendo la misma cosa. Es un procedimiento que no está inmune a los efectos de la serendidia. Algo que no creo, agregó, no necesitaría ser dicho. Sin embargo, constatamos que muchas investigaciones etnográficas actuales se contentan con apenas responder a la pregunta inicial, ya viciada por los tapahogos de una pseudo-teoría que se hizo viral, en portugués viralizó. atrajo los reflectores de la fama y después, por lo menos, como se dice en mi tierra, en Portugal, se echó a dormir. El resultado es una repetición interpretativa que, entre otras cosas, le roba la creatividad a los indígenas a quienes quedan sometidos a recetas instantáneas provenientes de una academia que yo llamo de anémica. Por lo tanto, decir lo obvio no siempre es tan obvio. Uno de los efectos dialécticos de la colonización es, en la feliz ecuación de los Comarovs, transformar la colonización de la conciencia en conciencia de la colonización. Armados con los instrumentos académicos de descripción y análisis, un número creciente de intelectuales indígenas ha dado contribuciones preciosas a las ciencias sociales, a pesar de que la mayor parte no se dirige directamente a la antropología. Muy rápidamente, por falta absoluta de tiempo, citarei apenas una pensadora, una pensadora indigna, que es Linda Smith. comienza su libro que se llama Ecolonizing Methodologies con una crítica corta, dura y muy pertinente. nos irrita que investigadores intelectuales occidentales presuman que saben todo lo que es posible saber sobre nosotros basados en sus breves encuentros con algunos de nosotros. esta constatación me perseguió durante mi estadía entre los Sanomá de manera que la ansiedad analizada por Devereux por razones diferentes no me es nada extraño. Me sentí muy mal durante toda la pesquisa de campo. Siendo el colonialismo un marco capital o como diría Paul Piper, un evento fundador en la vida de los pueblos indígenas, la manera indígena de hacer investigaciones, de entrar al dominio de la ciencia occidental necesariamente está permeada por la historia de dominación, violencia y deshumanización que todas las naciones infligieran y continúan infligiendo a sus otros internos. La descolonización que Smith hace de las metodologías científicas pasa obligatoriamente por la experiencia colonial. En el Pacífico, incluyendo Nueva Zelanda, la explosión del movimiento indígena desencadenó una flátora de actividades e explosiones de energía de Linda Smith. Muchas de ellas canalizadas hacia la investigación. El motor inicial fueron los movimientos indígenas. El foco estratégico ha sido la autodeterminación de los pueblos indígenas con una agenda poético-política inspirada en las mareas oceánicos. ¿Qué curiosidad era esa? Este esquema métodos que queremos compreende cuatro mares sobreviviencia, recuperación, desarrollo y autodeterminación y autodeterminación. Smith asocia esta metodología a la prioridad y la urgencia de asegurar sus territorios porque los tratores van a comenzar a destruir en cualquier momento. Pero donde la metodología maori requiere más de la occidental es en su énfasis en conceptos como curación, descolonización, espiritualidad, recuperación. O sea, la ciencia maori no tiene nada de neutra y está explícitamente dirigida a beneficiar a su gente. Por contraste, los pueblos indígenas y aquí una citación de Linda, son profundamente cínicos en relación a la capacidad, los motivos y las metodologías de investigación occidental de traer beneficios a los pueblos indígenas. Y nosotros, los no indígenas, seríamos parte de la solución o del problema. Esa frase famosa de los Panteras Negras. En donde concierne a las metodologías y al fin y al cabo tal vez el procedimiento más sensato para la investigación productiva sea votar a la basura el proyecto de investigación que va en el primer día de campo. Bueno, hay mucho más para decir, no tengo tiempo y agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias. Aplausos.